EQUIPO RR Por allá por Guanajuato andan sembrando el terro No somos uno ni varios, más bien somos un mundo Los monstruos y los tostones siempre traen un equipo Claro, empecé desde abajo, pero siempre me he rifado Con la pechera la puesta y el cuerno terciado Yo soy el que va de frente dirigiendo y comandando Por si queda alguna duda pregúntenle a sus muchachos Para Don Mancho y su hijo respeto y estimación Con la gente del gusano a la orden siempre estoy Grupo elite de batalla de la nueva generación Loco manda el doble R listos pa' cualquier rojo No todo el tiempo en la guerra a veces nos amanecemos Puro grupito de moda en mis eventos traemos Que soltengan mis caballos y también tiros al viento Que ahora no duerme el mancho porque me siento contento Saludos para mi gente que se encuentran en prisión Con mi gente de confianza y muy buena estimación A todo el equipo bélico que brinca en mi honor A mi familia querida los llevo en mi corazón Lo todo en la vida es lujo, sé muy bien que la perreamos Y uno es necesitado y nunca espero nada a cambio Como clave doble R para que estén enterados Soy muy bueno con los míos, con los contras, soy bien bravo ¡Fierro!